Gracias. Y vengo de haber estudiado Bellas Artes y a partir de ahí, pues, bueno, Las Bellas Artes me empujó a poder aprender a mirar, ¿no? Digo un poco, ¿no? Aprender a mirar y a poder analizar las cosas, ¿no? De ahí me lancé, o fui lanzado a todo el mundo audiovisual, ¿no? Y trabajando, pues, en cosas en vídeo, en fotografía, ¿no? Y muy relacionado siempre con la idea del arte de acción, ¿no? Y la teatralidad, ¿no? O sea, que básicamente nos movemos siempre no en una especialidad, en una sola cosa, sino que desde muy pequeño siempre hemos estado como picando en muchos ámbitos, ¿no? Y la relación que puedo tener con la tribu suguro es como de los que inició el proyecto, ¿no? Un padre con una niña, en ese caso tenía como un año y medio, ¿no? Y con una idea de querer compartir la crianza con otra gente que en ese momento tenían, pues, niños de la misma edad que el mío, ¿no? O que la mía. Y de ahí, pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo es encontrar los diferentes ingredientes para poder llevar el proyecto a cabo y aprender, ¿no? Pues yo soy Ariadna Rodríguez y vengo de, bueno, de picotear toda mi vida. Formación como de música, violín así profesional y luego mucha danza, teatro. Entonces llegó un momento que empecé como a mezclarlo todo. Fui unos años a Estados Unidos a estudiar, luego volví aquí. Y luego sí, con un trabajo como interdisciplinar. Y, o sea, relación igual como las nuevas dramaturgias o esta nueva, no sé cómo se llama ya, porque Artes Vivas, o cada día nos cambiamos el nombre. Yo creo que expresamente porque en eso está. Creo que en no definirse hay algo muy líquido en eso, que creo que es importante. Y en relación a esto también, con Iñaki empezamos un proyecto que se llama Ñam Ñam, que también va muy alrededor de esas prácticas, que podemos hablar más tarde, pero que tiene la comida como lamento vehicular o vehiculador, pero que no es nunca su objetivo, sino que es una excusa para mezclar cosas. Entonces, cuando, bueno, justo estaba empezando, de hecho, el proyecto de Ñam Ñam y tuvimos a Gala, ya partimos de algo que, solo como para añadir a lo que ha dicho Iñaki y no repetir y sumar, claro, Ñam Ñam es nuestra casa, vivimos allí, entonces Gala ya estaba expuesta como, bueno, empezamos el proyecto y ella estaba allí y vivíamos en nuestra casa donde era el proyecto. Entonces, cuando piensas de qué manera compartir esa crianza, pues primero piensas, pues con quién, de qué manera y con qué mecanismos. Entonces, lo que tienes muy claro, yo creo que es que había algo como muy flotando y muy claro de no vamos a delegar esto, o sea, no vamos como a, y además no vamos a apartarla de nosotros. Queríamos acompañarla, ¿no? Bueno, y estar presentes, hay una cuestión como de presencia, ¿no? Como de que luego hablas con otras familias y tiene una sensación muy grande de haberse perdido muchas cosas. Teníamos que darle una forma real y a partir de ahí, pues, aparece la idea de qué nombre ponemos y en ese nombre, pues, de los que barajamos, eran muy pocos, nosotros a Gala le decíamos su gurú, ¿no? Bueno, tú le decías su gurú. Y a partir de ahí, el su gurú se quedó y se quedó con la idea de tribu, que era una cosa que nos gustaba realmente. Sí, pero era como su gurú, su gurú, que entonces alguien dijo, hombre, tribu, está muy claro. La tribu su gurú. Que su gurú, al fin y al cabo, es el nombre de un cómic, ¿no? japonés. Pero del antihéroe, o sea, no sé, es como un héroe que se tira pedos para volar. Pero es que es súper, así de casual, o sea, no tiene... Hicimos una asociación, que eso también está bien decirlo, porque es un gran tema, ¿no? Las formas legales, no hay una forma legal que realmente sea la buena para este tipo de proyecto. No existe, como existe en otros países. O sea, en España no existe. Entonces, somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, eso es la forma legal y está inscrita como asociación para la crianza compartida. Pero no es, o sea, para nada lo ideal, ni mucho menos. Entonces, a nivel de esto, por un momento dado, fue como tenemos que constituirnos para, no sé para qué trámite fue al principio, como fue para, como hay un trámite que hacer, hay que constituirse, y luego la forma legal que podíamos permitirnos a nivel económico... Que todo vino a que teníamos que firmar un convenio con un espacio. Ah, exacto. Que nos cedían espacio. Era un centro deportivo. Que dependía del ayuntamiento, pero que la gestión la llevaba una empresa privada. Exacto. Luego nosotros, antes de que la empresa entrara en ese espacio deportivo, había otra pequeña empresa que nos dejaba ese espacio sin más, ¿no? Estáis en la playa, porque básicamente... Bueno, tienes que... Sí. Nos ubicábamos, pero eso voy a ver un poco para atrás. La tribu, siempre teníamos la idea de generar una tribu nómada. Vivimos en una ciudad que nos permite eso. Tenemos buen clima, no hace mucho frío... Claro, eso es muy importante. Y la otra cosa importante es que los lugares donde normalmente están como súper probados de niños, a horas que no son las escolares, pues nos encontramos parques vacíos, para visitar vacíos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos y muchos y muchos equipamientos. Podríamos que no queríamos cargar con un peso, el inicio, de no sé cuántos euros para tener un local, para estar encerrados y para tener que aprovecharlo. O sea, era como podemos intentar no vivir sin ese local, podemos intentar... El fuera. Entender la ciudad como un lugar de... Como escuela. Escuela, por llamarlo escuela, ¿no? Y a raíz de aquí sí que queríamos estar lo más cerca posible de la naturaleza. Y en Barcelona lo que nosotros considerábamos más cerca posible era estar en la playa, que era como el sitio donde podíamos tener como un espacio muy abierto, donde los niños podían tener una relación con el entorno muy de tú a tú, donde no tenías que estar como muy presente delante de ellos o detrás de ellos para ver dónde estaban, dónde se metían. A raíz de ubicar a esa gente, a esos niños pequeños y a esas niñas pequeñas en la playa, pues con Jordi, ¿no? Era, pues aquí debe haber algún lugar donde podemos estar. Exacto, sí. Y donde no tenemos que estar pagando, sino que podemos tener como una cesión de espacio, porque básicamente si llueve, pocas veces podemos meterlos. Bueno, sí, poco más, poco más. Y a raíz de aquí, cuando entró la empresa nueva, cuando en la primera nos dejó un pequeño espacio. Claro, ellos, esto es muy interesante, ellos no sabían ni cómo hacerlo, o sea, era una cosa rarísima. O sea, que de repente no sabían ni qué era un grupo de creada compartida. Esto es un centro deportivo, pero las puertas son la arena, o sea, es un centro deportivo en la playa, en la propia playa. Entonces, ¿qué les pasa mucho? Que las mañanas de los días no tenían actividad, o sea, tenían tres salas vacías. Solo estábamos pidiendo una de tres salas. Normalmente tienes actividades a partir del mes de abril, ¿no? Abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre. Entonces, es como muy, era súper, es muy, de hecho, el ayuntamiento, en muchas preguntas que nos han hecho, y en todo esto, porque han hecho como unos diagnósticos para ver, ¿no? Claro, cuando se lo contábamos, yo se lo decía, somos como muy buen caso estudio, o sea, a nivel de espacio y de relación institucional, no institucional, o de relación del dentro y el fuera, es como un espacio que, claro, la gente cuando va a la playa, o sea, es a partir de marzo, marzo, o sea, marzo, abril se complica, pero es que te pasas todos los otros meses desde ese octubre, que es el invierno, que es los únicos meses que en algún momento puedes necesitar entrar, poco más, que es el tiempo que no necesitas. Con lo cual, o sea, es súper buena combinación, o sea, decir, vale, pues un sitio que en los inviernos va a estar tal, pues da ese soporte, además que ellos daban, por ejemplo, soporte al baño a los menos válidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían todo en plano, lavabos habilitados, o sea, de repente, a nivel de infraestructuras, era un espacio como muy ideal. Y otra cosa que a mí me pareció súper interesante de la relación, que en otras cosas no fue muy buena, quiere decir, en entender el trabajo... No fue muy buena hasta que entró la otra empresa, ¿no? Bueno, con estos no nos decían nada y con los otros, da igual, pero hay que decir que las posibilidades hubieran sido muy grandes, porque nosotros les habíamos dicho desde ahí generar actividades que podrían venir otros grupos, crear actividades, porque claro, hay muchos padres y madres aquí, cada uno tiene sus habilidades o sus conocimientos, pues generar igual talleres de cuerpo en relación a la... Y ellos nunca entendieron esto, porque vienen de un ámbito... ¿Dónde estaba la economía? No, ¿y dónde está? No era una economía, era un deporte, la economía está enseguida. Ya, pero ellos eran una empresa y tenían que rendir cuentas y ellos no sacaban un dinero de allí donde estábamos nosotros. Pero con la segunda empresa, una posibilidad era como hacemos estas actividades y a cambio de esto, ya os quedáis vosotros lo que generen y ya no pagamos ni los 150 euros que se puede decir, que era lo único que pagábamos. Entonces, esto es como muy importante en la tribu su grupo, porque no conocemos prácticamente grupos que no tengan un alquiler como de unos 600-800 euros, que claro, igual a escala no se entiende, pero esto sería a escala casi de lo que vale una vivienda en Barcelona. O sea, es una carga altísima para un grupo de crianza compartida autoinstituido y autogestionado. Entonces, provoca que prácticamente sea imposible hacerlo, con lo cual se diluyen como muy fácilmente. Entonces, claro, para nosotros era clave, es como, ¿por qué? Porque además queríamos que lo que paga cada familia es algo que pueden pagar. O sea, nosotros pagamos lo mismo desde hace cinco años, que son 150 euros por familia. La guardería pública vale 300 y pico euros. O sea, estamos hablando del doble. Entonces, lo digo también porque hay mucha cosa de, claro, estos grupos son grupos privilegiados, gente que os podéis permitir esto. Es como, a nivel económico no es así, y a nivel de vida lo único que haces es que te organizas. Yo estoy trabajando noches. Ahora mismo lo único que cada familia pone a nivel de tiempo, porque estamos muy bien organizados, es una mañana. Entonces, bueno, puede ser que yo trabaje sábados, domingos, ¿no? Entonces, tengo esa mañana para estar con el grupo. No es que están todos los padres todo el tiempo. Ahora somos seis familias, exacto, y hemos sido siempre entre cinco y ocho. Hay proceso de selección, pero la puerta está abierta. No, o sea, nunca, no se podría decir que hay un proceso de selección. Hay... Es más orgánico, yo creo. Es como que hay un interés, ¿no? Primero, tiene que haber un interés. Alguien que... Formar parte, como cuando nos formamos nosotros, era como que éramos dos familias que estábamos interesados en hacer algo de esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, intentas informar a otra gente, ¿no? Sí, desde el grupo de soporte de posparto o el grupo de yoga. O sea, sí, como con la gente que más o menos del barrio, de los dos, porque estás tocando como a tres barrios. Pero a lo que me refiero es que a la que somos ya cuatro o cinco familias, ahí decidimos estar juntos, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Y sobre esto... Entonces, muy orgánicamente, familias han ido saliendo, entonces queda un lugar o dos. O sea, es algo como muy... Claro, no es muy grande el tamaño. Entonces, básicamente, alguien como muestra interés y ahora hay que decir ocho o seis, porque hay una familia que ha entrado ayer, esta semana, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, ya nos conocían de hacía tiempo. Entonces, habían observado cómo era la tribu desde fuera, ¿no? Y básicamente es como alguien que muestra un interés. Lo que les decimos es que vengan. O sea, como venir. Venir el padre, la madre y el niño, la niña. La puerta siempre está abierta, ¿no? Sí, eso también... Porque no hay puerta también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas creo importantes a compartir de muy de infraestructura, o sea, de detalles, es que intentamos siempre que cada mes se genere un rumanen, se llama en catalán, que no sé cómo se llama, un remanente, ¿no? Entonces, porque son estructuras que es que no está... O sea, hay mucha posibilidad de que algo, ¿no? Por ejemplo, que una familia se vaya. Por ejemplo, es muy importante establecer cuál es el compromiso con las familias. No se firma nada, eso es así, pero hay un compromiso oral y es muy importante que la familia que se tenga que ir avise como mínimo un mes antes. Y lo que intentamos hacer es que esa misma familia, si puede, se encargue de buscar a alguien que pudiera como un poco estar en su lugar. Porque cuando de repente se te van dos o tres familias, que pasó en el caso que todos estos niños que tenían la misma edad cumplieron tres años y se fueron al P3, ¿no? Como a entrar a la escuela, de repente te puedes quedar en un vacío que hace que se acabe el grupo, que es lo que pasa todo el rato. O sea, es lo que pasa, es así, o sea, esa es la naturaleza de los grupos aquí en Barcelona. Por eso decimos que, bueno, la puerta está abierta y es como que tiene que haber un interés mutuo, porque realmente no es fácil. No, no, no. ¿Por qué? Porque implica cuando viene gente y, bueno, ¿dónde está el local? Pues no, no hay local. Es que eso ya es. ¿Cuáles son vuestros materiales? No, no tenemos materiales, es la ciudad. ¿Y cómo lo hacéis para la comida? Pues cada uno hace su comida. No su comida. Bueno. Cada uno cocina un día. Para los otros. Bueno, es que es importante. Estas cosas son todas importantes. Son pequeñas cositas que, claro, que implican para nosotros comodidad, porque es estar, pero para mucha gente no es comodidad. Bueno, y para nosotros es comodidad y es también compromiso y es muchas cosas. Pero por eso digo que es comodidad, porque todo eso para mí no va en contra, sino que todo va a favor. O sea, si yo voy a una escuela y no me dejan entrar, pues ya es incomodidad. Sí, sí, totalmente. O sea, y en cambio para otra persona dirá, hostia, pues yo lo dejo a las 8 de la mañana, llego a las 7, y hoy qué bien que he estado y no sé qué, y mira, de 7 a 8 le voy a comer y lo pongo a dormir. Pues no, por eso que son cosas como que hay que ir viendo y por eso digo que tenemos que estar, ¿no? Y vienen y están. Y cuando ha pasado una semana... Hay gente que dice, ¿cómo está? ¿Seguimos? ¿No seguimos? O nosotros también podemos valorar y decir, ay, pues tienen que estar los dos adultos, porque... Porque están viendo solo la madre. Estas cosas hemos aprendido como pasan cosas así, ¿no? Bueno, madres o yo qué sé, en el grupo hay dos madres. O sea, madres me da igual. Tenemos la expresión de mapa, que es muy bonita, porque es un mapa, pero es un mapa. O sea, de madre, padre o lo que sea. O sea, quien acompaña a ese niño o niña. Entonces, claro, por ejemplo, en una familia en la que solo la madre o el padre tienen muy claro que quieren hacer esto y el otro no está, porque esto ha pasado, acaba siendo muy duro. Para la familia y para la tribu. O sea, se nota mucho que, claro, o hay como un soporte desde los dos lados y hay una estructura que se cree lo que está pasando y a la vez es recíproca, o si no, genera como un agujero que también chupa de la tribu. Claro, la tribu da mucho soporte. O sea, nosotros estamos haciendo como de nueve y media a dos, que cuando empezamos y teníamos un año hacíamos solo hasta las doce. Luego, en función de la edad hemos ido ampliando. Pero ahora, por ejemplo, ahora mismo hay niños de uno, dos, tres, cuatro y cinco años. O sea, están todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los más mayores, o sea, tenemos como una doble estructura. Las mayores dos días van a su rollo. O sea, hay como una estructura más compleja que hemos ido construyendo. Ha pasado gente, es que yo creo como es, o sea, Grecia, Italia, Rumanía, Hungría, no, Rumanía, Hungría, Brasil, Inglaterra, Suecia. No, hay una misma. O sea, somos familias que tenemos muy poco soporte. O sea, somos familias que la mayoría, o esto que te digo, gente de otros países, o gente, por ejemplo, los padres de Ñaki viven a tres horas de Barcelona, mis padres viven a media y, bueno, trabajan. Entonces, vienen una tarde a la semana y es todo lo que están con nosotros. Entonces, es nuestro soporte, o sea, esta gente, para mí, es el concepto de familia expandida, de una manera muy, muy, muy real. Pensamos que es importante, cuando empezamos, que hay una persona externa. Así como sería diferente a los proyectos de Madres de Día, o no, como que tienen otra arquitectura. Entonces, buscar a ese acompañante, pues eso es clave. O sea, qué persona es, de qué manera es, eso es súper importante. Eso es lo que va a influir, cómo será el grupo. Porque es el que va a estar con ellos todo el rato, ¿no? O sea... Sí, no, ahora no. Bueno, ahora no, pero cuando empezamos era como... Era muy pivote. ...o le llamábamos la persona de referencia. Le llamamos persona de referencia. No le llamábamos educador, porque no educa. Jordi, Jordi, ¿no? Es Jordi. Yo le llamé, porque él había hecho crianza compartida con su hija bastantes años. Cuando estábamos buscando a gente, ¿no? A alguien, ¿no? Entonces yo le llamé como para que me ayudara a pensar. Y de repente me devuelve la llamada y me hice pensado que lo haría yo. Y era como, ¡guau! Yo a Jordi le conocía como del body weather, de una práctica así como de cuerpo. Y trabajábamos juntos a este nivel, como en esto, en esta práctica. Y entrenábamos juntos y tal. Y cuando me dijo esto, fue como, ¡guau! Entonces nos contó algo como muy bonito de... Yo cuando hicimos crianza compartida con Nara, tomé una relación como hasta un nivel, digamos, con respecto al proyecto y al grupo. Pero me quedé como con ganas. O sea, como con ganas de... Jordi, bueno, le interesa la transformación social en relación al proyecto. Él es muy claro. Y él va mucho, o sea, tira mucho a este nivel. Y también en la relación con la ciudad, en relación al cuerpo y al fuera. O sea, el body weather está una corriente como de trabajo, pero está claro que hay mucha importancia, para no extenderme, en relación a cómo están estos cuerpos al aire libre. No es solo en la naturaleza. O sea, el aire libre es también la ciudad, ¿sabes? Hay que explorar también. Entonces, él como tiene esta línea muy clara como de, bueno, yo quiero decir casi político, ¿no? O sea, o de cambio social. Y luego, claro, el tema de las familias, quién se sitúa dónde, es súper interesante o complejo, porque no todo el mundo está en esas mismas cosas. Entonces, bueno, a nivel así estructural, Jordi se propuso, se dijo, yo lo haría. Y bueno, luego, él se convirtió en un elemento como bastante clave, porque con él desarrollamos muchas de las, de los, de los detalles, digamos. Esta persona está contratada. No lo estuvo en un inicio, pero ahora mismo lo está. No lo estuvo porque el proyecto no podía, o sea, dentro de la legalidad y dentro de la, de cómo estábamos instituidos. No, de la economía. Y de la economía que teníamos, no podíamos, ¿no? Y... Buscamos, estuvimos hablando con la cooperativa catalana, como es la cooperativa de integración catalana, o sea, como todas las maneras de contratarle, y lo estuvimos como sospesando mucho, y él fue el que dijo, yo, por ejemplo, había una opción como de hacerle, porque claro, lo que te digo, no existe esto. O sea, aquí no existe a nivel legal este tipo de grupos. Como en otros países, la estructura pública, o sea, o la estructura institucional, lo que hace es decir, os queréis hacer esto muy bien. Te reconocen, o sea, hacen como un poco de scan, de saber de qué va el proyecto, qué objetivos están. Entonces, pues te dan como, no es solo que te den dinero, o sea, es como que, de alguna manera, te facilitan cosas, o tienen unos mecanismos de, vale, pues, por ejemplo, del tipo de contratación, cosas así, ¿no? Te dan, en otros sitios, hasta hay una historia como de espacios que pueden usar diferentes grupos, lo que yo creo que debería pasar, y va a pasar. O sea, en Barcelona yo creo que va a llegar a pasar, aún no es así. Entonces, lo que, las maneras que en un inicio podíamos contratar, que eran como maneras de contratarle, no exactamente por lo que hacías, sino como cosas parecidas, como trabajador, trabajador al hallar, ¿no?, pues, como trabajador del hogar, pues, él decía que para estar contratado como trabajador del hogar, que creía que no era lo que estaba haciendo y no se estaba visibilizando su trabajo real, prefería no estar contratado. Entonces, él tomó como esa decisión personal. Entonces, hasta que no ha habido, y es así, un poco triste, pero real, y es importante decirlo, hasta que no ha habido como este soporte que nos dieron desde el ayuntamiento de, bueno, estamos hablando de 5.000 euros en un año, o sea, que tampoco, pero hasta que no ha habido este pequeño soporte no ha habido manera como de contratarle, y ahora está contratado como un autónomo, que es como lo más irracional del universo, o sea, como un proyecto de este cariz y de esta naturaleza tiene que tener un autónomo contratado. Pues, es lo que ha sido como más fácil en relación a, mucho más fácil como que la propia asociación le contratara, que era la otra opción. Cuando empezó el grupo y con esa idea de aprender, para nosotros era importante que esa figura de ese acompañante, realmente, queríamos también que nos ayudara... Sentíamos una necesidad muy buena de aprender, claro. Pero que nos ayudara también a entender varias cosas. Y con Jordi, pues, lo que hemos aprendido, pues, es eso, es estar con los niños, a saber en qué momento hay que estar, o dar, o ayudarles... Contrar o salir... O etcétera, etcétera. Y pues, la figura suya es la que ha marcado, pues, cómo es la tribu y cómo hemos funcionado, porque, básicamente, es con esa mirada de, más allá del acompañante, ¿no? O sea, de no estar para nada encima de ellos, de tener como... De ayudarnos mucho a distanciarnos de nuestros hijos, ¿no? Algo como muy importante, ¿no? De, no, tú coge distancia, él ya vendrá, ¿no? Es estar con ellos en la ciudad y solo mediar cuando realmente hay un conflicto importante. Pero los conflictos lo intentan mediar ellos también. Pues, es como no intentar... No hay ninguna letra que aparece, no hay ningún número que aparece... La lectoescriptura en los países, o sea, es seis años. No hay muchos objetos que aparezcan y que, por lo tanto... Por lo tanto, los materiales, que es bastante interesante. Bueno, por eso que no hay objetos que te enseñen a enseñar cosas, ¿no? Es bastante punky esto, o sea, esto viene muy... Por eso te digo que hay muchas familias que cuando vienen y dicen ¿Qué objetos tenéis? o ¿qué...? No, no hay nada, pues, es como... ¿Y cómo van a aprender? Pero, ¿qué quieres que aprendan? Tienen que aprender a estar... También lo que ocurre es como que muchas veces tú, como acompañante del Jordi, también dices Es que no está pasando nada. Y dices, es que no estás viendo que no está pasando nada. Para ti no está pasando nada porque a ti te estás aburriendo. Tu adulto te estás aburriendo. Pero mira qué está pasando. Ellos están hablando, ellos están haciendo, ellos están jugando, ellos están tirando ese árbol o esas hojas de los árboles que lo están llevando hasta acá. Y para ti eso es un gesto que lo haces en un momento, pero para ellos es una mañana. Y en esa mañana está su aprender, ¿no? Pues cuando te toca permanencia a ti como adulto, pues hay una conversación con el otro padre y madre de qué te apetece también como adulto. Pero una vez has dicho, venga, pues a mí como adulto hoy con este día, después de pasarme tal, pues me apetece irme a la playa. Es que claro, de repente te puedes ir a la playa un martes, ¿sabes? O sea, de nueve y media a dos, que suena como una locura, pero lo puedes hacer. Pero una vez has decidido esto y vas allí y tal, luego tienes que ser capaz de no decir, ay, me estoy agobiendo de aquí, ahora me apetecería irme. Momento, para. Es que para ellos un espacio así, ¿no? O sea, un espacio que para ti es diminuto para ellos, ¿no? O un traspaso de esto, ¿no? Los materiales, ¿no? O sea, todas las cosas que pueden surgir cuando no hay materiales. Pues la propia arena o miles, es que salen miles de cosas. Hay un mínimo que es la permanencia y que se cocina, y eso es muy importante. Luego hay un montón de trabajo más. Entonces, ha habido gente, por ejemplo, con padres o madres que han tenido horarios que ellos no vienen a hacer permanencias, lo hace su pareja, o hasta, en otro caso, ha venido en tías. O sea, si es alguien que empatiza con la estructura. Claro, si es alguien que luego piensa de una manera muy diferente, cuesta. Y esto también ha pasado. Lo que sí pasa es, por ejemplo, de la madre o el padre, que están mucho menos presentes en el día a día, pues gente que ha hecho desde trabajo de gestión, es que un montón de cosas. Claro, cuando estás en el fuera, te relacionas todo el rato. Entonces, cuando estábamos en ese espacio de la playa, pues había allí como unas interconexiones. Hay como un sitio del Club de la Barceloneta, que va a toda la gente mayor, que además es un club súper histórico que está al lado. Pues claro, había allá, pues todo nos conocían, nos venían a saludar. La playa misma vigilaba a los niños, ¿no? Sí, esto lo decíamos mucho. La mayoría del restaurante. Pues al final, ¿no? Ya lo he visto pasar, que por ahí era por allí. Sí, claro, era un micro, ¿no? O sea, se creaba ahí. Y ahora que estamos menos ahí, a veces decimos ahí, lo echamos de menos. Pero luego también creamos, como por ejemplo, pues los miércoles intentamos estar siempre en el mismo barrio, ¿no? Y entonces, ahí también ya se van creando cosas, ¿no? Y vamos a la biblioteca y de repente la de la Biblia, pues también nos conoce. O sea, se generan muchas relaciones. Que yo salgo cuando hemos visitado otros proyectos, que de repente vas a un sitio espectacular, ¿no? Con unos materiales. Te digo, es fácil estar en la montaña rápidamente. Esto era un proyecto en Colserola, ¿no? Entonces, claro, estás allí, llevas un rato y dices, ¡guau! Mira, tiene un banco. Claro, ellos que nunca tienen como estas cosas, llegan allí en plan, ¡guau! Harina, ¿no? Materiales guays. Y vas un rato allí y, claro, dices, ¡guau! Es que aquí no pasa nunca nada más que esto. Claro, no se cruzan con nadie más que no sean ellos mismos. Bueno, ni persona ni animación. En un entorno idílico, genial, fantástico, ¿no? Pero claro, para mí es un aislamiento. Y el mundo de ahora, ¿no? Sí. Da igual si es Caraway y quien sea, está claro que lo que es es tentacular y está hipercuperconectado y es relacional. Entonces, como que de repente te das cuenta que proyectos que están en el fuera, que se supone que son lo contrario a los que están en la ciudad, porque ya tienen como esa cosa de estar en contacto con la naturaleza, están reproduciendo las mismas cosas de estos otros. Que es como tener un espacio, centrarse mucho en ese espacio, salir al bosque un día a la semana cuando están, como nosotros antes en la playa, o sea, están en la puerta del bosque, están un día a la semana en el bosque. Y el otro, están en un espacio que no es muy grande, porque es difícil calentar a nivel de recursos. Y como lo pagan, tienen que estar. Y por las tardes, tienen que ellos mismos organizar cosas para pagar la otra mitad del alquiler. Entonces, el tema de tener un espacio, bueno, genera tener que rendir cuentas a eso. Bueno, lo de la comida también fue, bueno, claro, de golpe era... ¿Qué comen? ¿Qué comen, no? Y en el que comen... Sí, ¿qué les da? Claro, tú lo decides todo, o sea, en el cole te dan un menú, pero aquí... En el que comen era, bueno, pues, que comen... Porque era justo en ese momento en que empezaban a empezar a comer sólidos y tal, ¿no? Y era, pues, bueno, como no lo tenemos tan poco claro, hemos leído un poco, nosotros comemos tal, nosotros vegetarianos, nosotros tal... De golpe, pues, invitamos al nutricionista a que venga a darnos unas charlas. Es otra cosa que no... ¿No? Y viene la Dorte, ¿no? La nutricionista alemana, que para nosotros era como un referente, ¿no? También, y le pedimos que nos haga, pues, bueno, una charla alrededor del porqué y qué tendrían que comer estos niños, ¿no? Y a partir del trabajo de ella, ¿no? Y de esas sesiones que hicimos, aparece, pues, esa idea de qué tendrían que comer los de la tribu súbola. Ahí decidimos que serían unos menús veganos. Primero porque teníamos esa idea de que la proteína la podrían comer en su casa tranquilamente y cada cual... La proteína animal. Y cada cual podría decidir en qué cantidades podría consumir esa proteína. Y por otra parte, por una cuestión de transporte y conservación. O sea, un pescado, pues, en el mes de junio en Barcelona, pues, para llevarlo en un tupper, durante X horas, pues, no, porque como no tenemos la nevera, sino que vamos yendo, pues, a lo mejor, pues, unas verduras, un no sé qué, o una pasta, o no sé cuánto, pues eso funcionaba mucho. Entonces, creamos una estructura que, básicamente, que es la que aún usamos, que hay como un cereal y una proteína vegetal cada día. Entonces, la prepara y la vuelve a llevar. Entonces, funciona así a nivel de comida. Siempre con la idea de que la comida, nosotros la considerábamos ya de base, que tenía que ser ecológica y de proximidad. O sea, en nuestro caso, pues, hay una relación con un productor que está cerca de Barcelona, a menos de 20 minutos de Barcelona, y compramos sus verduras y sus frías. Bueno, de hecho, la idea, que lo hemos semi-conseguido, es organizarnos también la tribu, para que esto me parece bastante clave, o sea, que es un potencial muy grande, que nosotros aún, bueno, porque claro, no podemos con todo, pero que esto pueda funcionar a nivel, cuando ya te organizas, a muchos otros niveles, como, por ejemplo, de consumir. O sea, decir, vale, pues nos convertimos en un grupo de consumo. Entonces, podemos directamente hablar con productores y pedir como un saco de 15 kilos de garbanzo, y el productor un saco sí que te lo trae, a una familia sola no. Pero, o sea, que eso pueda servir como estructura para muchas otras cosas, por ejemplo, en relación a la comida que compras, o sea, que podría funcionar como una cooperativa, a un grupo de consumo, ¿no? Que más o menos, un poquito lo hacemos. Lo que pasa es que, claro, también es mucho trabajo. Lo de los menús, yo creo que se ha instalado así, a la gente que ha venido nueva, pues ha tenido que aprender también, porque también era como, ¿qué es el mijo, no? O de qué manera se cocina. Ya, pero que realmente es una cosa que nunca se ha puesto mucho en debate, sino que era como tan claro y tan trabajado a ese nivel. O sea, que muchas familias que han venido nuevas, pues no lo han replanteado de por qué tiene que ser así, sino que se ha aceptado, ¿no? Y lo han visto bien. Y han integrado ellos mismos esas dinámicas en sus comidas. Claro, han empezado a comer diferente también por cómo se comía la tribu, que esto también es como bonito, ¿no? Cuando llega el momento de hay que escolarizar, pues bueno, vemos todas las posibilidades de escolar. Fuimos, o sea, fuimos a todas las puertas abiertas, tal y cual. Entonces dices, yo ya tengo una estructura que es así. Entonces, claro, había como dos cosas tan elementales como la cantidad de niños que hay para cada adulto o el espacio, que para mí es básico, ¿no? Entonces pensar que tenía que estar en un grupo de no sé cuántos niños con una sola persona adulta, que pudiera como... que básicamente es fuerte, ¿eh? Porque es más niños, menos adultos, y en cambio la actividad es más dirigida. O sea, en un principio pensas, es como al revés, ¿no? O sea, si tengo menos niños con más adultos, seguramente la actividad es más dirigida, en cambio si tengo más niños es más difícil, pues es al revés. Fuimos a ver los proyectos, pasan cosas tan detalles como que todos los parvularios, desde los tres años, como no quieren que suban escaleras porque se hacen daño o lo que sea, les ponen las plantas bajas de las escuelas. O sea, son edificios que tienen, por ejemplo, como muy poca luz. Y están siempre en ese espacio. O sea, Gala cuando tenía tres años fue a buscar otra niña a un cole que iba a la escuela y estuvo como allí cuando los niños salían, que creo que no le había pasado nunca. Entonces se plantó con la madre a esperar a que salieran y vuelve a casa y nos cuenta los niños y las niñas estaban dentro y estaban encerrados con barandillas, porque claro, yo creo que no entiende, o sea, no sabía otra palabra, decía como barandillas, bueno, da igual. Entonces dice, luego abrieron y salieron. O sea, le dejó como muy impresionante, porque es muy, o sea, las escuelas realmente, y hay muchas escuelas con puertas muy grandes, un año de tres años, realmente abren como que salen los niños, o sea, esa cosa del dentro y el fuera. Entonces, claro, viendo que ya tienes una estructura que funciona, que cuesta mucho, si has hecho tres años de trabajo, dices, ¿y por qué no sigo? Claro, ahí fue eso. Y aparte del por qué no sigo, o sea, de las pocas escuelas que para nosotros nos podría encajar, que en este caso en Barcelona era congres indians, ¿no? No podíamos entrar por zona, ¿no? O sea, porque de golpe, pues bueno, nosotros lo probamos, la inscribimos. Y nos dijeron que no. Es una escuela que la gente de su barrio entra una de cada tres por sorteo, porque nosotros no entendemos una escuela que no sea pública. Entonces, si Gala tiene que crear una escuela, tiene que ser pública. Yo no voy a ir a una escuela a Waldorf, da igual, o sea, con todo el respeto. Pero que, entonces, claro, escuelas, empieza a haber, ¿eh? O sea, hay un movimiento, o sea, no estamos aquí para decir que la escuela pública no está trabajando ni no se está moviendo. No, en tres años realmente había un cambio. En tres años, que es lo que a nuestro hijo pequeño Jules le tocaría estar en el P3 de Gala, hay tres posibles escuelas donde las cosas se hacen desde una óptica muy parecida a donde estamos trabajando, que no existían. O sea, son escuelas de nueva creación. Lo que pasa es que sí hay una realidad, que es un espacio cerrado. Y esto a mí me sigue costando, porque, claro, lo nuestro se ha convertido en algo muy líquido. Como hay esa idea siempre del poder o el tal te marca con el miedo, ¿no? Pues, si tú no escuelas a tu niño en P3, pues a lo mejor no tendrás plaza al año siguiente. No, a lo mejor no, no tendrás. O sea, el sistema está creado para abrir la puerta, se te abre a los tres años y luego se cierra. Entonces los niños pasan de P3 a P4, P5, luego puedes entrar a primero, pero tú estás considerado como no estás en la lista. O sea, este año me han dado los papeles y, bueno, de hecho lo dije. O sea, fui a una reunión y les dije, es que no os dais cuenta, pero es que lo único que ponen aquí son nuevos niños en P3 y familias que llegan de nuevo a Barcelona. Es como, ¿dónde estoy? O sea, no tengo una educación obligatoria hasta los seis, ¿por qué no? Por lo menos no estoy en esta lista. Como alguien que no escolariza hasta más tarde, o sea, es que no estoy, o sea, no estamos. Ella no existe, no está. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ella no tiene plaza en, obviamente, ninguna escuela que queramos como escoger. Aquí el sistema funciona en que te tocan unas escuelas del trozo, lo digo porque en un contexto diferente. No, o sea, tú estás y tienes una zona, entonces te tocan las escuelas de esa zona y en esa zona hay escuelas más parecidas a como pensamos y menos. Y no pasa nada y está muy bien porque hay gente que le gusta la escuela de otra manera. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que se ha dicho al sistema y que se ve que se está probando en otros lugares es quitar esta zonificación tan estricta que es muy estricta porque, por ejemplo, Congreso Indiante está a 10 minutos de nuestra casa en bici pero no podemos ir porque está muy, o sea, son tres calles aquí, está súper cerrado para que la gente le toque ir a donde le toca y escoja lo menos posible. O sea, están haciendo experimentos en que tú dejas que la gente escoja y no siempre todo el mundo quiere ir al mismo sitio porque cada persona es diferente. Entonces, bueno, también hay esa cosa siempre de empoderarte, dejarte decidir o decidir por ti porque lo que a ti te interesa es tener la escuela al lado de tu casa. Bueno, igual al lado, 10 minutos, pensando en una ciudad como Barcelona, no es tan diferente, ¿sabes? Bueno, ese es el, ese es, gala es en septiembre que viene, falta muy poco para esto. Entonces, hay que ver qué pasa. O sea, una opción es quizá hasta, bueno, vivir entre la ciudad de Barcelona y otro lugar porque lo que nos estamos dando cuenta es que las estructuras que realmente se están repensando a nivel real educativamente, o sea, que están cambiando paradigma, muchas se van fuera de la ciudad porque es un poco más fácil, sobre todo en lo que podría ser un ejemplo de escuela rural, que aquí es una escuela pública, pero mucho más pequeña, es mucho más fácil cambiar cosas. O sea, cambiar estructuras grandes, que ya está pasando aquí, es mucho más lento. Entonces, yo tengo la sensación que en 5 o 10 años aquí tendremos estructuras, escuelas públicas grandes que ya trabajarán desde otro lugar, pero ahora mismo la gente que realmente quiere cambiar y lo quiere ya, porque cuando estás en un proceso quieres estar haciéndolo, lo que hacen es como irse un poquito fuera de la ciudad. Entonces, yo tengo la sensación que puede ser que esto sea, yo ayer decía, y esto te hablo de algo de hace 24 horas. Porque ayer hubo asamblea, ¿no? Sí, yo ayer decía, si estuviésemos todas un grupo de gente con suficiente fuerza como para crear una primaria de 6 a 12 años como la que hemos hecho hasta ahora, lo hacía y a la vez digo, ¿qué dices? Estás loca, ¿sabes? Porque es una muerte, o sea, es un cansancio total y más con esta edad que tienes que hacer un trabajo... Nos reunimos en asambleas una vez al mes, que para mucha gente es poco, para mí es poco. Encuentro que, claro, un mes a otro, porque la idea es hacer una asamblea logística y una pedagógica cada mes, que ya es cada 15 días. Entonces, claro, es lo de siempre, como más tiempo es más difícil. Para mí es como que la sensación es que sea a través de un proyecto de crianza, sea a través de un proyecto quizá de consumo colectivo, de cooperativa de consumo, sea lo que me estaban hablando el otro día, que yo no conocía, que eran grupos de soporte mutuo a la tercera edad, como grupos de crianza en relación. Sea como sea, todo el mundo debería o podría o tendría que... o ojalá tuviera la suerte de... ¿sabes? De estar en algo así. Porque se aprende un montón, recibes un montón, das mucho. O sea, la sensación con la tribu es que es todo el rato. O sea, es todo el rato. Es que estamos, sobre todo, por ejemplo, en relación a las mayores, ¿no? Estructuralmente, ¿qué actividades propones de tres a cinco años? Es otra cosa. O sea, no puedes estar solo en qué sale. Tienes que proponer mucho más. ¿Qué propones? ¿De qué manera? O sea, todo esto es un trabajo... Te das cuenta que durante el día mucho de tu rato de pensar es estar allí, ¿no? O sea, es una cosa... Entonces, claro, si todo el mundo estuviera en estructuras así... Y yo soy muy defensora de muchas pequeñas estructuras que a veces están interconectadas. O sea, hay mucho también debate de, claro, pero con grupos tan pequeños, así no van a... O sea, seis familias, pero... ¿Sabes qué voy a decir? Solucionas la vida a seis y es que una clase de una escuela son 25, ¿sabes? Como a nivel de escala. Y para mí es que es todo lo contrario. Es que lo que se trata es proyectos así, los que tú quieras, y luego conectémonos. O sea, no estemos aislados, porque si no compartimos recursos y estrategias, no vamos a querer los mismos agujeros. Pero a nivel de transformación social, para mí es clave porque es que te cambia tu manera de... Toda. O sea, es que de relacionarte con la vida. O sea, de cómo consumes, de cómo te relacionas, de qué compras, de cómo... Es que es otra manera de vivir. Yo creo que aquí en Barna está pasando. O sea, yo quiero confiar mucho. Bueno, además, desde el ayuntamiento este de ahora, que no quiero hablar todo bueno, porque habéis seguro tenido otros ejemplos que dicen una cosa y luego no hacen lo que dicen, también están aprendiendo un montón. O sea, se han puesto... Mucha gente se ha puesto a hacer política y nunca había hecho política, como parece, perfecto. O sea, aquí hubo un momento cuando se acabó la dictadura y unos también se pusieron a hacer política y tampoco tenían ni idea. Entonces, ahora hay mucho de... Bueno, estos no tienen ni idea. Bueno, muchos tampoco tuvieron ni idea en los años 80 y aprendieron y lo hicieron, ¿sabes? Entonces, están aprendiendo. Entonces, cometen muchos errores. Pero sí que su naturaleza es de crear este tipo de sociedad y de conexiones sociales. Entonces, sí que notas como que hay un poco más de apoyo desde esta institución. O sea, yo creo que ha cambiado arquitecturas de ciudad de una manera muy clara. O sea, la política que hay ahora tiene que ver con lo que ocurrió. Este partido salió de allí. O sea, es así. Y yo en la Comisión Cultura sí que estuve como vinculada. No mucho, pero intentaba ir todos los martes cuando había encuentro y tal. Y sí que encuentro que había cosas como que la ciudad se sentía capaz de hacer. O sea, o los que habitamos esta ciudad, que cambiaron en ese momento. Yo creo que en un principio podríamos decir que no. No, es verdad. En un principio podríamos decir que no, como mínimo a nivel personal. Pero eso no quiere decir que de una forma muy indirecta sí que hayan marcado una serie de caminos y hayan allanado una serie de cosas para facilitarlo para que después otras podamos actuar en esos terrenos. Y de golpe, si analizamos un poco más o podemos tener la capacidad de analizar, nos daríamos cuenta de que muchas de las cosas vienen de allá. Pero a nivel personal yo te diría que no. Lo que pasa es que indirectamente seguramente que sí. Porque a lo mejor las gentes que nos hemos juntado, cada uno por su lado, ha ido tirando y sin querer... Bueno, hay cosas como solo haber estado allí, cosas que se hablaron. Para mí, en relación como a la Comisión Cultura del Trabajo que se hizo, hubo cosas tan claves como realmente empezar a pensar desde... Es que parece muy fuerte, pero no se hacía mucho, desde disciplinas, aunque fueran culturales o artísticas diferentes, que es que no dialogábamos y seguimos sin dialogar mucho. Pero fue uno de los ejercicios más grandes del comunicado que se acabó haciendo, que es bastante en lo que se basó la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, luego para trabajar, fue basado en gente que venía del circo, del teatro, de la danza, de la literatura, o sea, de la concepción mucho de arte en una visión o de cultura mucho más expandida de lo que habíamos trabajado en ese momento. A nivel de implicación social o política, y este es un tema muy importante, estamos muy a niveles diferentes y esto, yo lo digo así, ahora que no lo pienso igual que hace un año, a mí ahora mismo siento que nos está perjudicando. O sea, yo sobre todo cuando el proyecto toma forma, lleva más años y te planteas hacer un proyecto con niños y niñas de más edad, o sea, de tres a cinco, solo nos hemos quedado la gente de tres a cinco, que para mí podría ya decir que hay una implicación política en esto, y política para mí va mucho más allá de lo que es política, pero que hay una creencia, digámoslo como creamos, o una creencia, o una implicación, o un deseo, o una... ayer, bueno, estaba en una historia, pero decía, no empieza realmente a creerte algo hasta que esto no te empieza a generar problemas, quiero decir que, ¿sabes qué quiero decir? Hasta que no empiezas a problematizar de alguna manera con lo que te rodea a nivel de lo que piensas, es porque realmente esto no te lo has creído, de verdad. Entonces, ha habido asambleas donde se han dicho cosas como a mí lo que me interesa es mi hijo y no el proyecto. Claro, a mí esto, yo me he ido a casa llorando, o sea, a mí esto me... O sea, nosotros tenemos este papel muy clave, y yo le digo también, o sea, la tribu tiene como anclas y tiene... Pero también es muy importante que haya todo, ¿no? O sea, igual alguien que hace un trabajo que no tiene la sensación de que es tan político, pero es más de cómo está con los niños y las niñas, ¿no? Cómo cuida, y es una persona que cuida desde un lugar que es súper importante. Entonces, igual es que la implicación política o de proyecto, ¿no? Cuando yo digo esto, no tiene que ser de todas, unos tienen que tener un papel y otros de otras, pero sí que tiene que haber un marco común, porque si no se autodestruye, o sea, si no tienes la sensación que eres una guardería bonita. Promover la relación, promover el saber estar en grupo, y no es hacer trabajos de grupo, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el movimiento, y para mí eso tiene mucho que ver con el fuera. Y ellos te dicen otra vez, o podemos, porque las estructuras por ratio no nos permiten salir. Hay escuelas como esta, Congrés Indian, esta escuela, que están saliendo una vez a la semana, que por ser esta estructura, o sea, las escuelas salen una vez cada tres, cuatro meses de su contexto de escuela, y ellos están saliendo una vez a la semana, que ya es mucho. ¿Qué hacen? Pues, por ejemplo, preguntar a padres y madres quién les quiere acompañar, y a veces la gente puede, ¿sabes? O sea, es esa cosa de nos creemos, que es de una manera y no la cambiamos. Por ejemplo, para mí es muy importante la revisión de los horarios, o sea, no puede ser que todos los horarios aquí en Barcelona son de la misma manera, de nueve a doce y media, y de tres a cuatro y media. Fíjate, tienes un agujero de doce y media a tres, donde les ponen en un patio a no hacer, según ellos, que para mí el hacer y el no hacer está mezclado, para luego hacer una hora y media lectiva. Congrés de Indians, por ejemplo, que hablamos mucho de ellos porque están cambiando de paradigma, pero lo que podría ser poner todo lo lectivo hasta las dos, y que luego de dos a cuatro y media se hacen otras cosas. Pues eso es así, las escuelas dicen que eso no se puede hacer, es mentira. Esta escuela es pública, ha interpelado directamente con la Generalitat de Cataluña, la Generalitat le ha dicho, vale, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Muy bien, tienen un convenio y lo están haciendo. Entonces, esto es una cosa que pueden hacer todas las escuelas. No significa que se hagan a las dos, ay, ¿qué haremos hasta las cuatro y media? No, puede haber una manera que se arreglen cosas ahí dos a cuatro y media, pero tú estás utilizando el mejor momento de estos niños y niñas para las cosas que tú quieres proponer. Claro, y no a partir de las tres que están como... Que están, que, claro, les intentan, imagínate, o sea, de las tres, desde las siete de la mañana... ¿Cómo se acompaña? Esta es la base. O sea, ¿cómo se acompaña? ¿Cuánto intervienes? ¿Cuánto te crees que tienes que enseñar? O sea, esto es el estar a su nivel. Bueno, materiales, claro, hay muchas cosas, ¿no? Como esta obsesión en mucho material, como todo, es como si el material te enseña, en vez de que tú eres el que manipula el material. O sea, la relación con los materiales, es que hay miles de cosas. Las ratios, y las ratios es lo que te digo, es que a veces hay muchas personas también voluntarias. ¿Por qué no mezclar la estructura de escuela con gente mayor que pueda venir un rato, pero que aún están en plena capacidad de poder estar allí? Igual es un acompañante, te está solucionando, ¿sabes? O sea, ¿por qué la estructura solo tiene que tener educadores? ¿Qué otros agentes puedan aparecer para acompañar que permitan tener otras ratios? No sé, es como, también un poco es como la hermética que tiene, bueno, lo hermético que es la escuela, ¿no? Sí. O no, hablando con padres, ¿no? De, no, yo no sé lo que ocurre más allá de esa puerta cuando lo dejo, ¿no? Y es como que nosotros no estamos dispuestos un poco a eso, ¿no? O sea, nosotros tuvimos hijos para estar con nuestros hijos, ¿no? Y, hijas, y aparte de eso era por una cuestión de nosotros lo que hicimos fue montarnos una vida alrededor de eso. Claro, o sea, no es como, no, es que hicimos mucho y hacemos muchísimo esfuerzo para que esto sea posible. Mucho esfuerzo económico, mucho esfuerzo físico, o sea, es mucho esfuerzo muchísimo. O sea, no es que esto no sea fácil, es todo lo contrario a lo fácil, pero es súper gratificante. Y yo creo que no nos damos cuenta porque lo que podría ser, o sea, veo a la gente que tienen los niños dentro o en estructuras diferentes y, claro, hasta que no conversas con alguien y ellos te dicen esto, por ejemplo, la sensación que se están perdiendo, pues, desde inicios de lenguaje hasta muchísimas cosas que suceden, no te das cuenta de lo que tienes. Y esto le pasa mucho a gente que ha estado en grupos así, luego ponen el niño a P3, ¿no?, a los tres años y de repente, claro, ¡buah!, se crea ahí un agujero como abismal. Yo creo que llenar esos agujeros es la asignatura pendiente. O sea, hay un potencial enorme en esas familias en relación a la escuela. La relación de las familias con las escuelas se basa en el AMPA, que ahora le llaman AFA, tiene otros nombres, que como que dinamiza los ratos de los comedores, actividades extraescolares, perdón, no. O sea, mete a todas estas personas en tu estructura. Entiende que toda esa gente es gente colaboradora y no enemigo, que lo siento así, pero hay profesores y profesoras que sienten que eso es un enemigo y que como más lejos, mejor. Entiendo que no es fácil tener padres o madres en el aula si ellos no saben. Ellos también tienen que formarse, entender. Pero en Congreso de Indians, por ejemplo, cuando explicaban cómo es la adaptación de los niños de tres años, pues era una foto, que para mí es súper clave, y parecían como siete adultos. Y habla la educadora y te dice, claro, si yo esta adaptación, que estos adultos estén ahí, me ayuda. Porque hay niños y niñas que hay adultos que les pueden acompañar, madres y padres, que pueden estar más o menos por trabajo y otros que más. Pero si el padre de otro puede estar, a mí me ayuda con el otro niño. O sea, tú entender eso como un aliado, poniendo también unas normas o unas condiciones. Pero claro, como está ahora la estructura, es que la familia es una cosa, la escuela es otra cosa. El barrio, las personas, o sea, no solo son familias. ¿Cuántas cosas pueden interactuar, el mercado, cuántas cosas pueden interactuar con la escuela? Hay que estar muy organizado para que esto funcione. Bueno, porque si no se diluye es muy fácil. O sea, hay que estar muy organizado, hay que hacer actas de todas las asambleas, hay que tener muy en cuenta qué se ha dicho hace cuatro años respecto a algo. Hace dos años, ¿qué nos ocurría? Hace dos años, si desaparecía la figura del Jordi, costaba un montón. Encontrar a alguien más. Bueno, encontrar, o ese día todo no funcionaba. Sí. Y ahora, pues, ahora, pues, la figura de Jordi no está dos días y el grupo funciona. Y no hay uno en calle. Pero yo recuerdo de días que, hoy no ha venido Jordi porque se ha puesto mal o porque tenía una conferencia, porque tenía no sé qué, y todo iba mal. O sea, como que los niños... Que te parece tan fácil el no hacer, y no es verdad. O sea, es muy complejo. Es mucho más complejo que lo otro. Es mucho más fácil tirar una pelota. O sea, muchísimo más. Lo difícil es desde donde observas, cuando te das cuenta que hay que cambiar dinámicas, por ejemplo, hay que moverse. O sea, estás en un lugar, te das cuenta y dices, nos tenemos que mover. Y ser capaz de leerlo antes de que llegue el conflicto, sino cuando ves que hay cosas... Entonces, la escucha... O sea, tú no puedes estar de cachondeo con la otra madre o padre. O sea, hemos cultivado un tipo de escucha, que para mí luego la pongo en práctica en muchos otros sitios, que creo que es un aprendizaje brutal que has hecho en la tribu, que es un tipo de escucha muy concreto. O sea, es una mirada casi en lo físico, en lo corporal. O sea, la mirada tiene que ser periférica, los oídos tienen que estar como abiertos. Es que parece algo como muy friki, pero es que es así. O sea, estás como contando cuándo somos, la luz. O sea, es que hay un montón de cosas que te influyen a cómo estar para poder que esto sea como queremos. Sí, a nivel personal, mucha gente. A nivel personal, mucha gente, ¿no? O a lo mejor... O bueno, luego... Contando el proyecto, ¿no? En otros contextos. O luego, este trabajo que intenta hacer el ayuntamiento, como de... Ha hecho como un estudio jurídico, como nos preguntan como mucho. Y sí que a nivel... O sea, mucha gente te pregunta... Y entonces quedas una tarde y les cuentas todo lo que puedes. Te das cuenta que muchas veces no empiezan los grupos. Ese es un tema. Y no empiezan porque hay como este elemento tan importante de las familias, el acompañante y la economía. O sea, hay como tres elementos, cuatro, que son clave. Por ejemplo, no encontrar una persona que te acompañe. Lo hemos dicho, por ejemplo, que el Jordi, en la primera parte del proyecto, lo que más nos acompañó fueron a cosas súper logísticas. No a lo que hacía con los niños y niñas. Como, por ejemplo, proponer generar un romanén. O sea, un dinero que sobra cada mes. Esto venía de lo que él había aprendido en otros proyectos. No venía en relación a la crianza. O sea, era una cosa muy logística también lo que nos ayudó a un principio. Hemos encontrado referentes después. Bueno, porque nos hemos formado. O sea, porque después tú quieres... O sea, todo el trabajo que tú has hecho o que estás haciendo realmente, luego necesitas referenciarlos. Y luego te das cuenta de que no estás tan sola. Y que hay gente que lleva montones de años haciendo ese trabajo. Y ahí es como súper bonito cuando coges y dices, mira, pues esta persona al principio del siglo pasado estaba haciendo esto. Y es lo mismo que queremos hacer nosotras. Y llámale, pues, no sé, escuelas más de anarquistas, o no sé qué, o no sé cuántos, o el modelo que había en Londres. O sea, la sensación, o lo que yo quiero pensar mucho, es que esto es lo más antiguo del mundo. El problema es que nos hemos olvidado. O sea, sí, entonces, como intentar sentirlo desde ahí, porque entonces también es una responsabilidad mucho menor. Es como esto ya existe, ha existido siempre, lo único que estamos es desconectados. Bueno, y a lo mejor antes eran familias, pero por eso mismo cuando alguien apuntaba qué es nuestra familia, pues bueno, a lo mejor nuestra familia son todas estas tías y tíos que tienen estos niños y estas niñas. Bueno, porque está claro que la idea para mí de familia nuclear también es algo que... o sea, es que si quieres sobrevivir tiene que pasar a la historia. Es que no hay manera, o sea, no hay manera de tal y como la arquitectura de lo que está sucediendo pueda realmente empatizar por estos tan pequeños núcleos sin conexión. Formar parte de este grupo. O sea, es el aprendizaje total, todo el tiempo. Sí, dentro de la órbita del decrecimiento. Pero que nuestras vidas o nuestra manera de entender nuestras propias vidas a nivel familia, a nivel personal, va de eso, va de... O sea, tenemos que comer, pero tenemos que leer, tenemos que compartir, tenemos que estar con otra gente, tenemos que ver cine, tenemos que ver teatro, tenemos que dudar de cosas, tenemos que asistir a manifestaciones. O sea, para eso, eso es lo que nos hace estar y crecer. Es la sensación de, para mí también tiene mucho que ver, de estar en movimiento. O sea, y de la liquidez y de lo que algo que todo el rato se está repensando. O sea, en la tribu nada es... O sea, hay esa cosa como que tiene que ser muy estable, pero a la vez cambiamos cosas cada día. O sea, si hubiera unas reglas, las cambiamos cada día. Por ejemplo, ahora entra un segundo hijo, ¿cuánto paga el segundo? ¿Paga en función del hijo o paga la familia? Buah, otra pregunta. O sea, y cada día hay una a resolver. O sea, hay que ponerse, hay que decidir algo nuevo. Y eso es un mecanismo que el ser humano, si somos capaces de hacer eso constantemente, vamos a aprender a readaptarnos, que es lo único o... No lo único, pero yo diría que una de las cosas más importantes para el mundo que viene o lo que ya está pasando, que es la readaptación. O sea, y eso solo puede venir si eres capaz de dialogar y tomar esas decisiones en grupo. Es un sistema asambleario donde solo se llega a votar cuando no se llega al consenso. No ha pasado nunca. No, no. Gracias por ver el video.